Mauricio, le hablaba con los jugadores de Santa Barbara, ¿no? Sí. Decían, San Fernando es un equipo, obviamente, con la categoría que tiene muy clara, tiene un córner corto muy poderoso, no te puedes descuidar. La cuestión es que creo que ustedes habían logrado sacar una diferencia importante en lo largo del tiempo, bueno, la fuerza, esto es lo que había, obviamente, pero ¿qué le puede hacer vosotros al partido? Porque era fácil de opinar, los temas de adentro. Sabemos que es un partido que ha podido jugarlo, Santa Barbara siempre fue un equipo que se destacó por también tener buenos jugadores, no es que tiene un buen córner, es una cancha en la que es difícil jugarse a ellos, saben jugar en su cancha, porque de hecho fue un partido muy devuelto, con mucha intensidad. La diferencia que se llama por el tiempo la pudimos haber aguantado un poquito más, por decirlo de otra manera, pero ellos siguieron jugando, la verdad que yo he podido jugar el partido también. Nosotros no quedamos atrás, porque es una característica de San Fernando que era un partido, que era ganarlo, que era estar arriba, como hace años que está. Y sería un partido lindo, interesante, en el que, bueno, ninguno se puede sacar la diferencia para llegar a los tres puntos, pero que si quedan los dos, quiero contentos con los puntos, porque ellos saben que somos un equipo fuerte, que venimos a buscar siempre los tres puntos, y nosotros también. Pero bueno, esas ganas quedan para la vuelta, ¿no? en ese pro y contra, porque viste que vos nos decís, bueno, empatamos, ganamos, pero que le decís, bueno, para poder haberlo ganado, faltó esto. Y a lo mejor, no sé si, carácter, tuvimos mucho carácter, creo, porque de hecho tuvimos varios jugadores de afuera por momentos con tarjetas, después está para el tema de discutir o no, si fueron bien sacados o no, pero tuvimos que a lo mejor apuntar un poquito más que un poquito más la calma, más que nada. Hubo momentos en que se fueron de la mano, para los árbitros, creo, a mi parecer, pero bueno, a veces juega en contra del jugador, para poder haber tenido la victoria, creo que tenemos que haber aguantado un poquito más en el segundo tiempo, sobre 5 o 10 minutos, a iniciar, para poder, para poder, a propósito, algo que nos pasa, por datos menores, una cancha nueva, una cancha que, es, de alguna manera, recién comienza a correrse, decían los jugadores, de Santa Bárbara, falta una serie de lluvias, para que se vaya moldando, y la pelota sale medio sucia, la bolsa, el tema, ¿cómo lo fueron palpando eso, en el juego? Si bien somos un equipo que juega en agua, y nos gusta tener mucha dinámica, sabemos cuando tenemos que jugar en cancha arena, o en esta cancha, que tenemos que ser más precisos, que tenemos que jugar, más estático, por decirlo de otra manera, para no tener esos errores, que en la cancha a veces, te ayuda a armar, esos errores de pique de bocha, o de excepciones malas, tenemos que bajar un poco la intensidad, jugar más corto, tratar de no arriesgar demasiado, en su uno contra uno, pero bueno, sabemos que, en realidad, que jugar así, es más fácil. Por último, ¿qué lectura haces, de lo que va el torneo? Es un torneo largo, hay que jugarlo hasta el final, tenemos ganas de seguir arriba, tenemos ganas de seguir peleando, tenemos ganas de buscar el playoff, estamos bien plantados, como equipo también, tanto como equipo, como los jugadores que tenemos, hay muchos jugadores también, por suerte, hay grandes jugadores, y lo vamos a estar peleando con un millón de arriba, yo creo que vamos a estar, con un buen torneo este año. Muchas gracias, y disfruté de este tiempo. Muchas gracias, y disfruté de este tiempo. Bueno.